Desde la Secretaría de Salud me informaron que se extendió el plazo para el móvil de vacunación que está en la Plaza Rivadavia. Va a estar allí hasta el próximo 8, en el horario de 8 a 14 horas. Allí se puede completar o iniciar el esquema de vacunación para todas las personas. Así que hasta el viernes de 8 a 14, el móvil de vacunación en Plaza Rivadavia. Tenemos ahora más información. Scioli en Bahía. Mañana estará en la ciudad el gobernador Daniel Scioli. Será para entregar los móviles policiales que meses atrás había comprometido la provincia a enviar a Bahía Blanca. Se espera que el mandatario bonaerense presente entre 25 y 30 patrulleros que se van a destinar a la puesta en marcha del denominado Comando de Prevención Comunitaria. Ampliación de la cárcel. La cárcel de nuestra ciudad será ampliada a la brevedad. Desde la cartera de justicia hablan de la puesta en marcha de nuevas alcaidías para contener el excedente carcelario. De acuerdo a la información oficial, se encuentra en proceso administrativo. Algunas con llamado a licitación ya en curso y otras con la adjudicación en proceso. Pero además, se anunció la ampliación de las plazas de unidades en Dolores, Azul y Bahía Blanca. En las 55 unidades del territorio bonaerense, existe una sobrecarga que supera las 9.000 plazas. Y otra vez se instaló la polémica en torno al impuesto a las ganancias en nuestro país. Ayer el jefe de gabinete había confirmado que por ahora no habrá cambios en el gravamen que tributan miles de trabajadores en distintos puntos de la Argentina. Reconoció que los gremios tienen derecho a reclamar una baja de este impuesto y que a nadie le gusta pagar este tipo de gravámenes. El funcionario dejó en claro que no van a avalar tampoco los pedidos de reapertura de paritarias. Los gremios en tanto dicen que hay muchos acuerdos firmados a principios de año que quedaron desactualizados por una inflación mayor a la prevista. Sin embargo, para Capitanich no existe causal de reapertura de ninguna negociación de carácter salarial porque asegura que, a pesar de algunas consultoras privadas, la tendencia es declinante en el índice de precios. Recordamos que las centrales obreras opositoras van a convocar a una medida de fuerza probablemente el 21 de agosto con este y otros reclamos. Una baja en el impuesto a las ganancias, en este caso una suba del mínimo no imponible. ¡Gracias!